Hola a todos. Hoy vamos a trabajar en este webinar sobre las tendencias de marketing de buscadores en el año 2020. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos muy acostumbrados a ver muchos mensajes o muchos artículos en blogs y en noticias que nos dicen tendencias para 2020, tendencias para 2021, qué es lo nuevo en marketing para 2019. Entonces, yo un poco apartándome de esa línea, lo que he tratado de definir es las tendencias que se mantienen, es decir, tendencias que llevan 3, 4, 5 años manteniéndose y que son importantes para montar una estrategia en buscadores, y lo que cambia, es decir, las novedades más importantes que vienen en el año 2020. Bien, dicho esto, ¿de qué vamos a hablar en este seminario? Bien, vamos a hablar en primer lugar, muy brevemente, de lo que es el SEO, de lo que es el posicionamiento en buscadores. Seguidamente hablaremos de por qué es bueno estar posicionados en Google. Y la parte que es el grueso de esta ponencia son las tendencias SEO para 2020, es decir, qué se mantiene en el año 2020, que en este caso son tendencias que ya vienen de años atrás, como las búsquedas por voz, el marketing móvil, lo que llaman los fragmentos enriquecidos, que ahora explicaremos qué son, y un aspecto que prácticamente se mantiene sin cambios desde hace muchísimos años, que es la importancia de cuidar los contenidos, tanto textuales como en otros medios, los contenidos multimedia, es decir, la importancia de que cuando planteemos una estrategia de posicionamiento en Internet, trabajemos en lo que es tener unos buenos textos, una buena estrategia de vídeo, unos buenos enlaces, bueno, una serie de elementos que son importantes para que nuestra página funcione y tenga éxito en el mercado en el que nosotros estemos operando, o bien si operamos a nivel global. Y por último veremos qué cambia en SEO y sobre todo hablaremos de un cambio muy importante que ha llegado en el último trimestre del año 2019, que es una modificación del algoritmo de Google, sobre todo centrado en la inteligencia artificial, es decir, es la integración de las búsquedas de Google con la inteligencia artificial, lo que va a permitir, por ejemplo, que el buscador encuentre sentido a las frases que hay escritas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esto agilizará mucho la búsqueda en determinadas plataformas, sobre todo en dispositivos móviles. Bien, le lanzo la pregunta al público que nos está siguiendo, a ver si alguno se anima a responder a través del panel de preguntas, ¿qué es el SEO? ¿Alguno de vosotros tiene alguna idea de lo que es el SEO? A ver si a través del envío, dentro de las preguntas, me podéis comentar. De los motores de búsqueda, efectivamente, optimización de los motores de búsqueda. ¿Alguien más se anima? Bueno, solamente una persona. Bien, efectivamente, el SEO es una estrategia que consiste en la optimización de nuestros contenidos para aparecer de manera conveniente en los resultados de búsqueda. Ahora bien, hay que establecer una primera diferenciación, que es la diferencia que existe entre SEO y SEM. Por una parte, el SEO es trabajar con contenidos y ofrecer resultados que aparecen de manera natural y el SEM es poner en marcha estrategias de marketing en ocasiones pagadas para que la información o nuestros avisos aparezcan. A ver que tenemos más compañeros. José Luis antes nos dijo que era la optimización de motores de búsqueda y Samuel añade que procede, es un vocablo que procede del inglés, Search Engine Optimization. Efectivamente, esa es la traducción que hacemos al castellano. Decía que existen las estrategias de posicionamiento natural, basadas sobre todo en contenido, en lo que es la arquitectura de la información, en lo que es el tráfico, en lo que es las palabras indexadas, palabras claves indexadas o las referencias o enlaces que tenemos. Pero por otra parte, decíamos que existe el SEM, que es a través de una plataforma, nosotros colocamos una serie de mensajes que aparecen en el buscador, pero que son mensajes por los que directamente estamos haciendo un pago por clic por ellos. Pues bien, por establecer una definición, vamos a emplear una de la Wikipedia que viene a decir que el posicionamiento en buscadores o optimización de motores de búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. Tenemos que tener en cuenta que, aunque la cuota de mercado en Latinoamérica es muy alta de Google, existen otros buscadores. Microsoft tiene su propia plataforma de buscadores, existen buscadores bastante fuertes en Rusia o en China, que es necesario también tener en cuenta si vamos a posicionar nuestra empresa en aquellos lugares. Y como decían los compañeros, Omar y José Luis, es frecuente nombrarlo por su título en inglés, que hace referencia a Search Engine Optimization. Bueno, esta sería una definición y bastante sencilla. Cuando hablamos de SEO, hablamos precisamente del cuadrado que está ubicado en la parte inferior, de ese cuadrado amarillo que tenemos ubicado en la parte inferior. Ahí vemos que hemos hecho la búsqueda de comprar un televisor en 3D y nos aparece una serie de resultados. Los que vienen arriba, televisiones 3D de MediaMarkt, gafas de televisión en Amazon, son lo que se llaman resultados SEM. ¿Por qué? Porque las empresas han pagado una cantidad de dinero por aparecer ahí. Pero justo debajo aparece un titular donde ya se ve que no es un anuncio, con lo cual vemos que en este caso esa empresa ha hecho una estrategia de SEO fuerte como para aparecer en ese lugar, aunque vemos que es un poquito más abajo en la página. Si miramos en la parte derecha, vienen los resultados de Google Shopping para esta búsqueda. Y bueno, lo que son, aparecen unas miniaturas de unas imágenes de productos que también pueden estar relacionados. De estos fragmentos enriquecidos, hablaremos posteriormente, puesto que son una de las tendencias que se mantienen en el marketing de buscadores para este año que acabamos de inaugurar. Bien, tipos de estrategia SEO que existen. Existe por una parte lo que se llama el SEO dentro de la página, SEO on page, y el SEO externo a la página, el SEO off page. ¿Las estrategias on page en qué consisten? Pues consiste en tener buenas descripciones, tener una densidad de keywords interesante, que estas keywords estén ubicadas en un lugar determinado, de tener buenos titulares, etc. ¿Qué está ocurriendo? Pues que, sobre todo debido, y aquí me adelanto un poco al final de la ponencia, debido a la mejora de los algoritmos y la mejora semántica o de algoritmos que permiten relaciones entre palabras, relaciones entre frases, sobre todo la existencia de titulares y títulos ya no es tan importante como lo era antiguamente. Antiguamente con un buen título aparecías normalmente en los primeros lugares. Ahora es necesario trabajar otro tipo de elementos, ¿vale? Que veremos a continuación. Y por otra parte decíamos que está el SEO fuera de la página. ¿Cómo trabajamos el posicionamiento fuera de nuestra página? Pues lo podemos trabajar, por ejemplo, realizando acciones de social media. ¿Cómo? Pues manteniendo nuestros perfiles en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en todas las plataformas, ¿no? Trabajando los contenidos para llamar la atención de los usuarios y que pasen por nuestra página. También podemos hacer acciones de lean building, es decir, si nosotros tenemos un contenido de calidad, mucha gente querrá enlazarnos y eso nos dará un argumento de autoridad con respecto a otra página. También podemos aparecer en artículos o, si nuestra empresa lo merece, puede aparecer mencionada en distintos blogs o en distintos forums. Por ejemplo, una estrategia relacionada con el SEO off page serían todo este tipo de estrategias que conocemos como marketing below the line, ¿no? Pues me estoy acordando de una empresa que opera aquí en España, que se llama Cuchillos de Hispania, que como no tiene dinero suficiente para aparecer en televisión, pues lo que hace, por ejemplo, ellos fabrican cuchillos, fabrican matamoscas, bueno, un montón de espadas, de películas, de Juego de Tronos, bueno, pues lo que hicieron en un momento determinado, que no sé si recuerdan que Obama, cuando era presidente de los Estados Unidos, estaba peleando con una mosca en televisión, lo que hicieron es que le mandaron un matamoscas al presidente de los Estados Unidos. Entonces la noticia, apareció en muchos blogs, en muchos artículos, en muchos foros, ¿no? Y bueno, son acciones simpáticas, acciones graciosas, pero que de alguna manera tienen cierto calado, ¿no? O, por ejemplo, en un momento en el que en España pillaron en el Congreso de los Diputados a una diputada jugando con su tablet, pues creo que el tipo de esta empresa le envió un soporte para su tablet, ¿no? Para que no lo estuviera agarrando con la mano, ¿no? Y tuviera problemas en la muñeca. Pero bueno, ya digo, son acciones fuera de lo que es lo habitual, aunque existen otras acciones convencionales, existen otras acciones convencionales que también se hacen como acciones off-page. Bien, continuamos. Y en este caso vamos a establecer una diferenciación entre el SEO de sombrero negro y el SEO de sombrero blanco, ¿vale? Las acciones de sombrero negro son acciones que bordean la legalidad y que normalmente Google u otros buscadores no tienen muy en cuenta, de alguna manera porque lo penalizan, ¿no? Penalizan, por ejemplo, el contenido duplicado, penalizan el contenido invisible, es decir, nosotros si escribimos un texto y lo ponemos en el fondo de la página con el mismo color del fondo, es un texto que será invisible para el espectador, pero que sí que lo puede ver una máquina, ¿no? O redirecciones de una página o enlaces a páginas no relevantes. Cuando hacemos Black Hat Shell, lo que corremos el peligro de tener ciertos problemas. Por ejemplo, podemos tener el problema de que nuestra página sea penalizada. En este caso lo que hace Google es que te manda a la playa, te manda al Google Sand, te manda a la arena para que allí, bueno, pues estés un tiempo purgando tus pecados, mientras que efectúas las mejoras para no cometer ilegalidades según su punto de vista. ¿Qué estrategias son estrategias White Hat, estrategias de sombrero blanco? Pues usar contenido relevante, etiquetar bien las imágenes, usar enlaces relevantes, escribir bien y sobre todo trabajar con estándares del código HTML. En ese sentido, bueno, pues todo lo que se haga con pulcritud tenderá a funcionar mejor. Bueno, no sé si hasta el momento tenéis algún tipo de duda que me queráis consultar sobre los aspectos que hemos trabajado. Si os parece, las podéis ir anotando en la sección de preguntas y si bien las voy respondiendo ahora o bien las dejamos para el final para que podamos allí trabajarlas. ¿Tenéis alguna duda en este momento? Luis no tiene ninguna duda por el momento. ¿Todo claro? Perfecto, gracias Luis por el feedback. Continuamos entonces. ¿Por qué es bueno estar bien posicionado en Google? Nos preguntaremos, bueno, pues, ¿por qué es positivo trabajar el SEO? Bueno, pues lo vamos a resumir. Por una parte, porque es interesante alcanzar a mi público cuando le surge una necesidad. Es decir, normalmente nosotros cuando nos conectamos a un buscador es que tenemos la necesidad de algo. O bien de agarrar un autobús o de planificar un viaje para las próximas vacaciones o de comprar una nueva plancha en nuestra casa o de buscar colegio para nuestros hijos. Entonces, el estar bien posicionado garantiza que nuestra empresa aparezca cuando a una persona le surge una necesidad. Por otra parte, trabajar el SEO aumenta el valor de marca, el reconocimiento y la reputación online. La reputación online en el sentido en el que si tenemos un buen SEO, un SEO bastante bien trabajado, normalmente si recibimos algún ataque o si recibimos alguna crítica negativa que no es justa, pues no aparecerá en primeros lugares porque yo he estado trabajando precisamente las estrategias de posicionamiento. Y no es la primera vez que tenemos una empresa grande o pequeña donde un cliente se ha enfadado por algún motivo o no. Y si la empresa no ha cuidado estos aspectos de posicionamiento, pues ese enfado pasa a la primera página de resultados con el problema de reputación que nos puede acarrear. Lo bueno también del SEO, del marketing en buscadores, perdón, del posicionamiento en buscadores, es que requiere por ahora menos inversión que en otros medios. Es decir, una estrategia de SEO requiere que trabajemos a nivel interno con un equipo periodístico, con un equipo de programadores, pero son recursos internos de la empresa sin necesidad de invertir dinero extra en otro tipo de acciones. Y bueno, por ahora las estrategias SEO son mucho más baratas que otro tipo de estrategias en internet o son mucho más baratas, por ejemplo, que un anuncio en la televisión. Y por último, es interesante decir que una estrategia SEO estable a lo largo del tiempo suele generar un buen ROI, es decir, un buen retorno de la inversión. Con lo cual, creo que tenemos suficientes motivos, suficientes razones, para ver que es óptimo trabajar el SEO en nuestros negocios. Y bien, hecha esta introducción, vamos a pasar a ver cuáles son las tendencias para este año que entra. Viendo aquellas tendencias en el posicionamiento en buscadores que se mantienen desde los últimos años y aquellas que van a cambiar. Bueno, ¿qué se mantiene? Desde hace aproximadamente 3-4 años Google permite la búsqueda por voz. Bien desde nuestro ordenador, desde nuestro teléfono móvil o bien desde nuestra tablet. Las búsquedas por voz, además, están aumentando porque poco a poco van apareciendo en los hogares lo que se llaman los altavoces inteligentes. Google tiene su propia versión, el Google Nest, y Amazon tiene su plataforma, su altavoz, es de color negro, que se llama Alexa. Entonces, no sé exactamente cómo está en Perú o en México o en otros países la cuota de entrada en el mercado de altavoces inteligentes, pero sí que en España estamos alrededor del 10-15% y, bueno, es un buen regalo, ¿no?, para así un familiar o un amigo que sea un poco techie, ¿no?, a alguien que le guste la tecnología. Pero, independientemente del crecimiento de los altavoces portátiles, es cierto que de los altavoces inteligentes, perdón, el aumento de búsquedas a través de dispositivos portátiles es mayor porque Google, por ejemplo, nos permite, y hay muchos autos, ¿no?, que lo permiten ir en el auto y hacer una petición de una búsqueda para llegar a un determinado lugar. Eso crece bastante. O, por ejemplo, lo que nos comenta Tomás a través de las preguntas frecuentes, ¿no?, que en preguntas frecuentes, perdón, y ves Tomás, perdón, se llamaba Tomás, en Guatemala ya se está vendiendo y utilizando Alexa en algunas casas. Efectivamente, se habla de casas smart, ¿no?, de casas inteligentes, donde, bueno, pues podemos tener todos nuestros electrodomésticos, por ejemplo, sincronizados con este altavoz de Google que nos permite, a través de unos enchufes inteligentes, prender la luz del salón o prender la radio, bueno, un montón de cosas que podemos hacer con estos altavoces. Bien, ¿qué pasa si crecen las búsquedas por voz? Pues si crecen las búsquedas por voz, cambia un poco la semántica de las cuestiones que hacemos, ¿no? Porque ya no preguntamos, por ejemplo, juguete para niño de tres años, como podíamos tipear en un ordenador, ¿no?, sino que probablemente activaremos el altavoz, bien de nuestro móvil o bien de nuestro altavoz portátil, y diremos ¿qué juguete le puedo comprar a mi hijo de tres años? Entonces, en ese sentido, para que nuestra empresa pueda estar bien posicionada, tenemos que trabajar un aspecto muy relacionado con el contenido que se llama la long tail, la larga cola. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de palabras clave, hablamos de frases clave, hablamos de párrafos clave. Hablamos, en ese sentido, de búsquedas con muy poquita competencia, pero muy específicas. Fíjense, una búsqueda de muchísima competencia sería la búsqueda de la palabra clave flores. ¿Qué ocurre? Que si yo marco la palabra flores, la competencia es muy alta y la conversión es muy baja. Si tipeo flores a domicilio, bueno, pues sigo teniendo bastante competencia. Sin embargo, si mi búsqueda es más específica, que es lo que solemos hacer con las plataformas portátiles o los altavoces, ya si digo ramos de flores a domicilio en Guadalajara, ¿qué me voy a encontrar? Que existen muy pocas búsquedas en Google, que hay muy poca competencia y que al ser una búsqueda muy concreta se produce un nivel alto de conversión. Con lo cual, si eso lo sumamos a que nuestro negocio es un negocio local, es muy interesante trabajar. no en que tengo los mejores buquets o los mejores ramos de flores del lugar, sino hablar de la ciudad, comentar dónde estamos ubicados, comentar que en Guadalajara puede comprar a través de nuestra tienda o le podemos enviar el producto a domicilio, es decir, trabajar la long tail precisamente para apuntar mejor al público objetivo. Bien, otra tendencia es el auge de lo que llamamos buscadores verticales. Google o el buscador de Yahoo en su momento o el buscador de Microsoft en su momento son lo que se llaman buscadores horizontales, es decir, buscan todo tipo de información. Sin embargo, sabemos que existen portales específicos de determinados ámbitos, portales centrados en el mundo del deporte, portales centrados en el mundo del automóvil, automovilismo o buscadores especializados en un tipo de medio. Por ejemplo, sabemos que un 90% de usuarios afirma haber encontrado productos a través de YouTube, YouTube, con lo cual estamos hablando de un portal vertical que puede dar mucha información y que nuestra estrategia de contenidos me interesará trabajar. Luego veremos algún ejemplo. Ojo, la importancia de Amazon, el SEO dentro de Amazon. Amazon se ha convertido en el gran supermercado a nivel mundial y es muy importante aparecer en los primeros lugares porque los vendedores que aparecen en los primeros lugares tienen más posibilidades de que su producto sea comprado. Y también podemos hablar de las búsquedas visuales, es decir, la importancia de estar en plataformas como Instagram o estar en plataformas como Pinterest. si por ejemplo yo vendo productos muy relacionados con la belleza, con la ropa, con el lujo, Instagram o Pinterest son aplicaciones muy interesantes. ¿Cómo podemos trabajarlo? Pues lo podemos trabajar teniendo el panel con suficientes imágenes, bien clasificado y les pongo como ejemplo una librería muy famosa en España que es la casa del libro donde vemos que tiene clasificadas los libros que vende por categorías, la categoría ciencia, la categoría escritura, las categorías ciencias humanas, psicología, pedagogía, autoayuda y eso permite una búsqueda. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hacemos clic en estas imágenes luego nos lleva directamente a nuestra página. Entonces es un clic que una persona que está buscando un libro con una determinada portada con un determinado contenido accede a través de un lugar que no tiene por qué ser precisamente el buscador. Otra tendencia que se mantiene, el mobile. No sé si conocen Google Discover. Google Discover es esta imagen que aparece a la derecha que es cuando abrimos el panel de Google normalmente en nuestro móvil nos aparece un montón de noticias relacionadas o eventos relacionados. En mi caso aparecen los resultados de mi equipo de fútbol favorito, las noticias de mi ciudad o noticias relacionadas con la tecnología, el comercio electrónico y los buscadores. Para esto ¿cómo podemos cuidarlo? Pues sobre todo teniendo la versión para móviles lo suficientemente actualizada, la versión para móviles de nuestro site y utilizar una herramienta que se llama Google News for Publishers, es decir, la herramienta de Google News para que la gente que publique contenidos pueda añadir contenidos a través de esa plataforma. Un tema muy relacionado con lo anterior es precisamente el hecho de que nuestras páginas sean lo suficientemente rápidas. ¿Por qué? Porque por lo menos hasta el momento mientras que la tecnología 5G no haya llegado vemos que es muy importante el tiempo de carga sobre todo en los móviles. Una página que en móviles tarda encargar mucho porque las imágenes son muy pesadas probablemente penalice. Entonces, en ese sentido tenemos que trabajar precisamente porque ahora mismo la tecnología en determinados lugares donde no hay muy buenas conexiones de datos o el Wi-Fi no es muy potente pues una carga lenta retrasa el trabajo dentro de la página. Y otro elemento muy importante que se mantiene que ya viene de años atrás es precisamente el uso de formatos enriquecidos. ¿Por qué? Porque estos formatos enriquecidos nos aparecen en una simple búsqueda y nos dan información muy valiosa a veces incluso sin tener que entrar en la página. Acá les pongo algunos ejemplos. ¿Cuál es la distancia al sol? 149,6 millones de kilómetros. O acá ofertas de altavoces inteligentes y me aparecen un montón de imágenes desde Google que me llevan a distintas tiendas. O acá mapa del centro de Santiago de Chile y me aparecen solamente imágenes no me aparece texto y me aparece una miniatura un formato enriquecido donde me aparece el mapa de la ciudad. O una pregunta que se plantean muchos jóvenes ¿cómo puedo ser influencer? Bueno pues acá nos dan una serie de consejos de influencers para serlo o no y nos aparece una lista ahí no es necesario hacer clic no es necesario hacer clic porque ya aparece la información o por ejemplo cuando pedimos una receta de cocina ¿cómo cocinar una enchilada? ¿cómo preparar una enchilada? ya nos vienen los pasos y si está toda la información ahí pues no podemos acceder. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el resultado de utilizar formatos enriquecidos? Que se produce lo que llamamos el zero click es decir búsquedas sin clic y fijaros que menos de la mitad de las búsquedas generan clics ahora mismo porque muchas ya ofrecen información directamente ¿cómo puedo combatir el zero click? pues lo puedo combatir editando y montando vídeos teniendo a punto nuestra ficha de Google My Business optimizar siempre y mucho las imágenes porque cada vez más las imágenes aparecen los primeros resultados y optimizar como ya decíamos antes la versión para móviles es muy importante trabajar el contenido 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 fijaros esto me lo he encontrado en esta semana cuando preparaba esta ponencia yo trabajo en mis ratos libres para un portal de internet de la comarca de donde son mis papás y bueno pues había escrito un artículo sobre los miradores más espectaculares de esta comarca que por supuesto les invito a visitar pues bien aparece precisamente como fragmento enriquecido cinco miradores espectaculares que no puedes perderte en la comarca de Sayago en Zamora y ya viene la información ahí descrita entonces ¿cómo podemos frenar lo del zero click? pues trabajando el contenido ¿por qué? porque si tengo un buen contenido seguiré apareciendo en las búsquedas de lugares relevantes por ejemplo si yo busco montar un mueble fijaros que nos aparecen arriba nos aparecen un enlace pagado ¿no? un link un anuncio tipo SEM pero debajo ya aparecen distintos vídeos y el primero si os fijáis de montar un mueble es un anuncio de Leroy Merlin que es una cadena de muebles muy famosa si yo centro un poquito más la búsqueda y pongo montar un armario modular ya tengo dos vídeos en primer lugar que me aparecen de esta cadena que está trabajando muy bien en marketing de contenidos pero si busco cómo montar el interior de un armario modular si se fijan ya los tres primeros vídeos son de la marca que está trabajando el SEO de la marca en este caso Leroy Merlin con lo cual si tengo un buen contenido seguiré apareciendo en las búsquedas en los lugares más relevantes si tu empresa apuesta por esto ya sea una empresa grande o una empresa pequeña con tiempo y con dedicación y con tesón aparecerás en lugares relevantes y estas serían las tendencias de lo que permanece de lo que se mantiene en el año 2020 sin embargo cambia pues en el año 2020 sobre todo cambian las actualizaciones de Google no voy a pararme acá porque es una cuestión muy técnica pero Google va modificando su algoritmo a lo largo del tiempo la primera gran modificación fue en Google fue Google Panda en 2011 donde detectaban los contenidos duplicados posteriormente hizo una actualización en 2012 hizo dos entre los años 2012 y 2013 y recientemente ha hecho una actualización del algoritmo que se llama Florida donde clasifica mejor los resultados donde mide la usabilidad la privacidad la seguridad y los enlaces se miden por su relevancia y no por la cantidad es decir van cambiando los criterios de búsqueda pero dentro de esas modificaciones la gran modificación es el nacimiento de Google BERT Google BERT que quiere decir esta BERT Bidirectional Encoder Representation of Transformers lo que pretende es comprender y procesar el lenguaje natural comprender y procesar lo que nosotros hablamos cuando nos estamos relacionando con otros o con una máquina este Google BERT viene a cambiar las reglas del juego porque analiza las frases en su contexto no solo fijándose como antes en las palabras clave y Google porque hace esto porque quiere seguir creciendo en cuota de mercado y porque se ha dado cuenta que un 15% de las búsquedas son nuevas cada año entonces ¿qué hace este análisis? analiza las frases en dos direcciones en la imagen que aparece aquí dice we went to the river bank fuimos a la orilla del río pero aparece la palabra bank como palabra clave si yo no tengo en cuenta el contexto las cosas cambian ¿por qué? porque si yo mi palabra clave es bank pero digo I need to go to bank to make a deposit fijaros estamos hablando arriba de river bank es decir de orilla de río y debajo estamos hablando de banco como oficina donde puedo sacar dinero y hacer distintas operaciones con mi dinero esto antes no ocurría entonces se generaban algunos errores y algunos equívocos ¿vale? acá tenemos por ejemplo un ejemplo interesante si tú buscas ahora mismo 2019 que necesita un viajero brasileño para viajar a Estados Unidos si necesita visa o algo así los resultados son muy diferentes antes que ahora porque por una parte al no contar con la preposición tú se centraba en los viajeros estadounidenses que viajaban a Estados Unidos ¿verdad? que viajaban a Brasil sin embargo la pregunta iba por otro lado ¿no? es decir las personas brasileñas si necesitan visa para viajar a los Estados Unidos con lo cual ¿esto de qué manera influye? influye en el que se valora el uso de preposiciones algo que antes no ocurría que genera los resultados mucho más rápidos y que genera o que produce más satisfacción porque los resultados en definitiva son más fiables con lo cual ¿esto qué implica? implica crear contenidos coherentes y claros fijaros vamos a poner un ejemplo aparcar en una cuesta con cordón aparcar en una cuesta con una cera antiguamente aparecía un resultado más escaso sin embargo en la parte derecha vemos que aparece un resultado donde viene una infografía mucho más detallada y donde viene un contenido mucho más detallado hacia esto es lo que tenemos que ir no tenemos que explicar conceptos genéricos tenemos que explicar en detalle lo que hacemos para que los buscadores nos tengan en cuenta y analizar todas las acciones que un usuario hace con nuestro producto en sí con lo cual además la llegada de Bert nos hace perder la obsesión por las keywords porque por ejemplo nos preguntamos ¿conviene ahora mismo posicionar por la palabra clave SEO? creemos que no por lo que hemos dicho es necesario trabajar más con estrategias de nicho es más interesante por ejemplo estrategia SEO o estrategias de contenido para una farmacia o estrategia SEO o estrategias de contenido para una librería posicionar eso es más interesante que por una sola keyword y también porque ahora nuestros contenidos tienden a responder preguntas por ejemplo y acá espero no meterme en un problema ¿cómo puedo hacer Coca-Cola casera? esta es una pregunta que yo le puedo hacer a mi altavoz inteligente o a mi móvil tengo que pensar también en eso ¿en qué preguntas se harán mis usuarios con mi contenido? o ¿cómo hago enchiladas verdes? donde me aparecerá información relacionada con ello si mi contenido es bueno si responde a preguntas aparecerá mejor posicionado o por ejemplo algo que puede interesar a algunos miembros de la audiencia de hoy qué tiempo va a hacer en Lima el próximo fin de semana y de manera rápida con un formato enriquecido me da temperatura exacta que habrá en Lima el sábado donde estarán además es real habrá 24 grados centígrados y estará parcialmente nublado qué suerte porque acá en España estamos en invierno ¿qué hacen estos resultados? ¿qué provocan? que se satisface al momento el impulso de búsqueda de los usuarios entonces si satisfacemos eso pues probablemente trabajaremos mejor ¿y eso cómo se hace? se hace contextualizando bien ¿cómo contextualizo? pues por ejemplo si buscamos el precio del Museo del Prado incorporo información relacionada como qué días se puede visitar gratis qué ubicación tiene el museo cuándo se construyó el museo etcétera etcétera bien y hechas estas cuestiones nos podemos también plantear otras ¿no? que es ¿cuándo llegará esta actualización? os informo esta actualización no está todavía disponible en España está disponible en Estados Unidos y para lengua inglesa dicen desde Google que los primeros países o las primeras regiones o las primeras lenguas que recibirán la actualización será el Hindi toda la zona de la India el idioma coreano y el idioma portugués con lo cual tendremos que esperar unos meses aproximadamente en que llegue esa actualización de algoritmo de Google a nuestros ordenadores en el caso de que solo manejemos el castellano con lo cual bueno pues estamos en un periodo de cambios pero sí que es cierto que tenemos información para implementar estrategias deseo adecuadas y bueno pues dicho esto yo creo que lo mejor para enriquecer el debate es dedicar ahora unos cinco o diez minutos de preguntas que yo intentaré responder y si no es posible pues lo puedo responder a través de correo electrónico si requiere de una explicación más larga así que los asistentes pueden realizar alguna pregunta sobre el SEO acá tenemos una persona que ya ha escrito vamos a ver José Luis Ramírez nos dice lo siguiente en Guatemala ya se está vendiendo y utilizando Alexa en algunas casas no perdón existen estrategias para conocer y complementar la necesidad del público es decir si por ejemplo un usuario está buscando llantas para su vehículo para compra y tenga un negocio de mantenimiento general de vehículos lograr ofrecer servicios a dicho usuario como montaje de llantas cambio de aceite entre otros como paquete de servicios asociados efectivamente existen estrategias para que ese contenido sea lo más amplio posible en este caso si un usuario está buscando llantas pero queremos que conozca nuestro negocio de mantenimiento en general yo lo que utilizaría son las búsquedas relacionadas dentro de mi plataforma que es una cosa que por ejemplo ha hecho Amazon Amazon desde el principio colocaba la oferta de un producto que podía ser un bolígrafo y cerca del bolígrafo colocaba otra información pues hojas de papel yo que sé colores un montón de información relacionada ¿no? ¿cómo podemos trabajar eso? pues teniendo una arquitectura inteligente dentro de nuestra página es decir volcar toda la información y luego colocar sistemas de búsqueda y sistemas de filtrado de información ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo si yo busco electrodomésticos es una búsqueda muy genérica pero si tengo la opción de filtrar resultados por planchas por lavadoras esa información es enriquecida y a su vez puede estar relacionada con otra mediante programación pregunta Alejandro Sales ¿cómo estimas que llegue BERT perdón ¿cuándo estimas que llegue BERT al mundo hispano? pues no lo sé te mentiría si te dijera una fecha pero yo calculo que en el segundo semestre de este año ya el sistema estará implementado porque se trata de extender el algoritmo a otros lenguajes y si ya están avanzando en el hindú en el coreano y en el portugués no creo que tarde mucho en llegar al mundo latinoamericano lo que sí que es claro Alejandro es que tenemos que estar suficientemente preparados con algunas de las de las cuestiones que hemos visto hoy hola dice Pedro hola la ventaja de SEO-SEM es que te da mayor visibilidad ¿es únicamente el costo? bueno el costo puede llegar a ser similar si yo hago una estrategia SEM bastante extensiva puede llegar a ser similar a una estrategia de SEO el SEM te da visibilidad es cierto pero te da visibilidad en acciones concretas y es preferible por ejemplo si yo quiero anunciar un concierto que se va a celebrar mañana y no me he dado tiempo a promocionarlo de otra manera pues sí que es interesante pagar por un anuncio en Google porque necesito llenar el aforo de ese concierto pero si tengo una sala de conciertos me interesa hacer acciones puntuales en SEM pero también hacer acciones a largo plazo en SEO para anunciar mi sala de conciertos y que otros grupos musicales quieran actuar y que la gente quiera acudir allí etcétera Luis nos pregunta para un negocio dedicado a la venta de equipo de cómputo algo muy competido ¿recomiendas más pagar por publicidad en Facebook o Google? buena pregunta depende mucho del público y la zona donde te encuentres Luis pero ventajas y desventajas Facebook tiene muy en cuenta los gustos del usuario al que vamos a llegar ¿por qué? porque analiza de qué páginas son fan en qué zona viven y bueno analiza unas cuestiones que a lo mejor Google no ve y otra ventaja importante que tiene Facebook es que es más barato por ahora publicitarse ahí entonces eso hay que tenerlo en cuenta además la plataforma de Facebook de publicidad es muy fácil de configurar y muy intuitiva entonces para el caso de Google pues es un poquito más caro sobre todo en palabras claves competidas entonces tendríamos que buscar long tail tendríamos que buscar contenidos muy específicos contenidos además relacionados con mi local si tu local Luis está en el centro de una ciudad pues utilizar esos contenidos precisamente para diferenciarte de la competencia bien Carla nos pregunta ¿cómo podría hacer que mi SEO pueda funcionar en diferentes países que no solo llegue a mis lectores más cercanos sino que en otros países también me puedan reconocer? Gracias a ti Luis Carla sobre tu pregunta el SEO depende mucho del lugar de conexión de las personas es decir si yo me conecto desde España me va a aparecer unos resultados diferentes que si me conecto desde Argentina o si me conecto desde Chile o si me conecto desde Bolivia en ese sentido por ejemplo si tu alcance es global yo siempre sugiero hacer una traducción al inglés de tu página tener una versión en castellano una versión en español y una versión en inglés ¿vale? en el caso en el que quiera dirigirme a distintos países de Latinoamérica pues yo haría una versión específica por ejemplo para Perú una versión específica para Uruguay una versión específica para Paraguay para distintas regiones o distintos países para lograr ese reconocimiento por ejemplo yo cuando he estado en en Latinoamérica he visto por ejemplo que Falabella tiene su site para diferentes países entonces eso le garantiza conectar con compradores de cada país y ofrecer información muy específica a cada uno de ellos si no se tienen tantos recursos como tiene Falabella pues una cuestión importante precisamente es esa la de aumentar suficientemente el contenido hablando de los distintos lugares los distintos países donde yo tengo influencia imaginaros que quiero vender seguros de vida en Bolivia en Argentina y en Chile ¿vale? pues incluye información sobre la legislación relativa a los seguros de vida en esos países la introduzco en mi blog o en el contenido de mi página así que espero Carla haber resuelto tu duda fenomenal pues si les parece lo dejamos aquí en cualquier caso tienen el mail de ALDE para hacer cualquier tipo de cuestión que no que no se haya podido completar el mail de marketing arroba de ALDE punto es donde pueden pueden hacer alguna cuestión que hubiera quedado pendiente así que Pedro Alejandro Luis Carla y todos los que están conectados muchísimas gracias por su participación y espero que le haya resultado la clase de de provecho y que tengan un buen día un saludo un abrazo para todos que le hagan un saludo Gracias por ver el video.